Muy bien, estamos con Fabián Flaqué, piloto que hará de local este fin de semana en el Sonda de San Juan y es con quien vamos a recorrer este pintoresco y al mismo tiempo peligroso circuito, escenario de la cuarta fecha del año del Top Race. Fabián, buenas tardes y empezamos a dar una vuelta al autódromo. Bueno, muy buenas tardes, sí, sí, vamos a dar una vuelta, como vos decís, en uno de los circuitos más peligrosos del país y bueno, tiene su mítica de toda la vida el Sonda. Acá estamos ingresando a la primer víbora, una víbora que se hace en quinta marcha, se pone quinta antes de ingresar. Muy rápido, se le pasa muy cerca a esa pared, ese paredón amarillo, a fondo. Bueno, de ahí seguimos y vamos a ir a desembocar a lo que es la variante, que bueno, es una S que se hizo, se eliminó la víbora anterior y bueno, se hizo esta variante donde bueno, acá estamos llegando, venimos y llegamos en quinta y bajamos, hay veces que se hace la primera a la derecha en primera o en segunda, todo depende de cómo esté por ahí la pista. Se sube, normalmente te subís acá a estos pianos y bueno, con la S en primera se pone segunda acá antes de salir, entre las dos curvas. Ponemos segunda, salimos en segunda, bueno, y ahí ya ponemos tercera y vamos a fondo también, esto se hace a fondo, acá desemboca bajo el puente y bueno, vamos llegando a lo que es el rulo, un lugar difícil, creo que es un lugar donde marca mucho, seguramente va a ser para el tiempo. Este es uno de los lugares críticos que tiene, acá en este sector comenzamos a subir y se le pasa muy muy cerca a la pared, por eso es que digo de lo crítico que es, porque se pasa muy cerca a la pared y rápido y acá viene el otro lugar también difícil que también se viene en tercera y se desemboca acá arriba el puente, no es muy conveniente ir muy afuera porque rápidamente tenés la curva de entrada, la recta opuesta que también es en tercera, muy rápida y bueno, como ven tenemos muy cerca la pared y las gomas. Bueno, eso es lo que lo hace tan por ahí difícil, exigente y que permanentemente, yo siempre digo que es un circuito que exige el doble al piloto en la parte mental y física, venís muy exigido permanente y no te podés desconcentrar nunca, hay que estar 100% concentrado. Así que bueno, es lo lindo que buscan los pilotos cuando, bueno, de la adrenalina y lo que es el sonda. Acá estamos pasando por el sector de la alargada, acá normalmente acá se larga, acá vamos a ver el puente parabólico y el semáforo. En este sector, bueno, venimos como al no ser una recta derecha, como se diría, bueno, estamos llegando cerca a 225, 225 kilómetros a la frenada de la horquilla, se le pasa muy cerca la pared en la frenada, venimos en quinta y bajamos a primera, a primera marcha. Las relaciones de caja que usa el top-ray son largas, por eso es que se dobla en primera acá, y bueno, acá es, invocamos a la recta principal, donde estamos empezando a abrir nuevamente una vuelta y donde cuenta el reloj. El tiempo se larga abajo, pero bueno, acá es donde empieza a contar el reloj, y bueno, es una recta que es muy importante entrar bien en la horquilla, tenemos una parte en subida. Y vamos pasando por lo que es boxes, y vamos nuevamente a desembocar en esta víbora que es tan rápida, y bueno, también exigente, porque se viene a mucha velocidad, se debe llegar cerca de 200 kilómetros, 200, 210 kilómetros, y se hace a fondo, se le pasa muy cerca a los pianos y a la pared, así que bueno, por eso es tanto lo que nos exige el sonda. Nuevamente vamos a llegar acá a la frenada de la variante, una curva que también tiene lo suyo de hacerla bien, tiene la frenada que es un poco ciega, si ustedes ven de acá no se ven, ni el auto de carrera se viene más bajo, como que no ves hasta el último momento el vértice de la curva, así que bueno, tiene lo suyo también, así que bueno, acá estamos desembocando nuevamente, saliendo de la variante, y para ir abajo del puente, se pasa rápido también, acá abajo y se hace muy angosto en el auto de carrera, se hace angosto, por lo rápido que se viene, y estamos llegando al rulo, acá Fabián, es donde se consigue el tiempo, si, gran parte del tiempo se consigue acá, hay que hacer muy bien toda esta parte, de todo esto lo que es el rulo, yo creo que es la parte que va a marcar, donde marca un circuito, por ahí una diferencia, creo que acá es donde hay que funcionar muy bien, todo lo que es el rulo, el ingreso acá al puente, también es muy muy importante, por el motivo que se viene muy rápido, y bueno, acá estamos entrando también, es muy importante esta curva, porque luego tenemos una recta larga, y es importante salir bien, para poder llegar con una buena velocidad, al final de la horquilla, no tengo dudas, que seguramente vamos a tener unas carreras espectaculares, como da siempre el Sonda y el Top Race, justamente esta fecha, se corre, lo que es el Top Race, corre dos carreras, que son, seguramente van a ser dos carreras a fondo, no es con recarga de combustible, y bueno, se dan lindas carreras acá en el Sonda, el año pasado, estuvimos muy bien, terminé sexto, en el Top Race, y bueno, ahora voy a debutar en el Series, acá, aunque no lo crean, acá en el Sonda, no he corrido nunca en el Series, así que bueno, pero venís bien en el Series, de hacer un podio en la carrera anterior, que bueno sería poder ganar en un circuito, que conoces muy bien, y ante tu gente, sí, sí, sería muy bueno, siempre uno, bueno, hay que tener los pies sobre la tierra, y sabemos que tenemos rivales que andan muy bien, equipo muy fuerte, pero bueno, también sabemos que el auto nuestro anda bien, conseguimos un podio en segundo lugar, y con muchas posibilidades de pelear por la carrera en Concordia, así que contento de estar acá en la provincia, y más que nada, si se puede ganar sería espectacular, pero bueno, como también siempre digo, es paso a paso, hay que hacer las cosas, y tratar de poner bien a punto el auto, hacer las cosas tranquilo, y darle fundamentalmente un buen espectáculo, a todo el público sanjuanino. Fabián, muchas gracias, y esto fue, dar unas cuantas vueltas, para mostrarle a la gente, lo que es el Sonda de San Juan, escenario de la cuarta fecha del año, de la Top Race, del Top Race Series, y del Top Race Junior, Fabián, gracias. Muchas gracias a ustedes, desde ya están invitados, esperemos tener mucho público, la gente de San Juan es muy fierrera, así que seguro van a estar apoyándonos, y bueno, los espero a todos.